La polémica continúa dentro de la oposición nicaragüense. Esta vez la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia aseguró a través de su director ejecutivo que no se ha unido con el presidente del PC, Alfredo César, mientras éste insiste en que tuvo acercamiento con tres dirigentes fuertes de ese grupo opositor. Juan Sebastián Chamorro, quien es director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, desmintió que haya existido algún acercamiento formal entre la Alianza y el Partido Conservador a través de su presidente, Alfredo César. César aclaró que la reunión fue con los tres dirigentes de ese grupo opositor y no con todo el Pleno y aseguró que las declaraciones de Chamorro están fuera de lugar cuando este tipo de acercamientos son apenas a título personal. Sin embargo, según el Partido Verde, los dirigentes de la Alianza Cívica, tras su salida de la coalición nacional, le confirmaron su interés en buscar unidad no solo con este partido, sino con el Partido Ciudadanos por la Libertad, en lo que sería el primer integrante de un bloque que pretendía ir a las próximas elecciones presidenciales. Reunirnos ya presencialmente una vez que terminara el proceso electoral americano, porque cuando hablamos pues todavía no se había dado. Y así quedamos. Entonces yo le transmití eso en el programa. En ningún momento he dicho yo que me reuní con la Alianza. Además, a mí me llamaron. Era lo que dije que son tres dirigentes de enorme peso, pues, en la Alianza. Y entonces, aparentemente, ellos no habían compartido, pues, verdad, esas conversaciones. Y entonces eso ocasionó molestia en el plenario y sacaron el comunicado. Sin embargo, es un comunicado poco serio y yo le dije irresponsable, se lo dije al director ejecutivo. Irresponsable. Porque yo no he dicho que me he reunido con la Alianza. Entonces, ¿por qué van a desmentir algo que yo no he dicho? Si ustedes deberían haber hecho otra cosa, pues, en otras palabras, además es un problema interno. Sigue siendo siempre, en mi opinión, producto de inexperiencia política todo eso, verdad. Pero ya está. Ya lo aclaramos y ya quedó fuera, pues, verdad. Ya quedó atrás. Lo importante es lo que viene. Que son las conversaciones para hacer la unidad opositora. Ahora, en este sentido, con estos tres máximos dirigentes de la Alianza, ¿qué fue lo que ustedes compartieron? ¿Qué era lo que querían ellos de Alfredo César? ¿Por qué lo llamaron? Porque usted dice que ellos fueron lo que lo llamaron, ¿no? Sí. Bueno, el planteamiento fue, este, estamos otra vez en el punto cero, ¿verdad? Como estábamos hace un año, esa fue la conversación, hace un año, en noviembre, temprano en noviembre, hubo una reunión formal de una delegación de seis miembros del Partido Conservador, que yo encabecé, con una delegación oficial de seis miembros de la Alianza. Si recuerdo, fue el 4 de noviembre. Y nos reunimos en las oficinas de Upanik, cuyo presidente era Michael Hill y él estuvo presente también. Eso entonces, un año después, estamos teniendo esta conversación, casi un año después. Y entonces, lo que ellos me plantearon fue, bueno, estamos otra vez en el punto cero, ¿verdad? Yo sé que ustedes no quisieron entrar a la coalición y tuvieron razón. Eso fue lo primero que me dijeron. Tuvieron razón. Tienen más experiencia política para ver las cosas, ver a cómo se ven venir después. Entonces, queremos retomar las conversaciones con el Partido Conservador, pero en una forma privada, ¿verdad? No cometer los errores de estar haciendo público cada pequeño detalle que se va avanzando o no se va avanzando, porque eso lo que hace es impedir los acuerdos. Bueno, reuniones privadas políticas no son secretas, porque no tienen por qué ser secretas. Es decir, el pueblo de Nicaragua tiene derecho a saber que se está reuniendo el Partido Conservador con dirigentes de la Alianza Cívica. Y el propósito, ¿cuál es? Explorar la unidad opositora para las elecciones del próximo año. Hasta allí, pero los detalles no se dan a conocer, porque es una negociación, dar a conocer públicamente los detalles, como digo, atenta contra la posibilidad de llegar a acuerdos. De manera que eso fue. Yo les dije, estamos de acuerdo. Nosotros no queremos hacer nada público en lo que resta del año, porque aprovecho, Lorenzo, para que tal vez se comprenda mejor cómo vemos nosotros este año que hace falta menos unos días para las elecciones del 7 de noviembre del 2021. Nosotros lo vemos dividido en tres etapas. ¿Qué es la elección de la elección de la Alianza Cívica?